Vamos a grabar una cita que tengo. Sí, no, pues organizé bien mi día para poder llegar a verte. No me voy a perder esa oportunidad. Yo de aquí tengo que recoger algo que me van a entregar. Listo, es que tenía aprovecho para que me trajeran un paquetito. Oye, nada más voy a revisar si está completo, ¿eh? Ok. ¿Eres modelo o algo así por el estilo? Ah, este es el top. Lo que pasa es que yo tengo una página donde vendo fotos. Está padrísimo, si quieres luego te enseño algunas para que te des como una idea. No, 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 gracias. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz Oficial y el día de hoy vamos a grabar una cita que tengo. No es una cita ciegas porque ya más o menos conozco a la persona por su perfil de redes sociales. Pero vamos a ver si se ve como es en personas, se ve como en redes, si me trata bien, si me trata mal. Él no sabe que lo voy a grabar, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno chicos, yo tengo cámaras instaladas porque tengo una cita. El muchacho y yo ya platicamos por chat, pero sí me gusta. Entonces, es la primera vez que lo veo en persona y pues a ver cómo se porta. Hola, Bimi. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Estás bien alto en persona. Gracias. Qué buena que ya llegaste. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo haces este día de hoy? Bien, bien, gracias. Pues está bonito el día, no nos tocó lluvia que ya es ganancia. Sí, no está tan fresco. Normalmente ha estado muy fresco estos días, pero ya está un poquito mejor. Oye, estaba un poquito nerviosa, pensé que no ibas a llegar o que a lo mejor me decías del tráfico o no sé. Sí, no, pues organizé bien mi día para poder llegar a verte. No, no me podía perder esa oportunidad. ¿Descansaste hoy? ¿Te dieron permiso en el trabajo? No, pues descansé hoy. Igual nos hubiéramos podido ver más o menos más tarde. Sí, claro, tenía emprendido, si te cancelaba temprano, pues ir a cenar. Pero pues está bien, digo, es la primera vez que nos vemos y ya de aquí vemos qué hacemos después. Platícame, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A veces ver películas, leer libros. ¿Cómo, cuáles son tus favoritas? Más que nada ciencia ficción, me gusta mucho lo que es Star Wars, Game of Thrones. Sí, está muy interesante. ¿A ti te gusta algo por el estilo? Fíjate que sí he visto Game of Thrones, pero solamente miré como tres capítulos. No miré mucho, así que no me lo spoiles, por favor. Es bien, está lento, pero sí vale mucho la pena verla. Mi papá fue el que se hizo como que se enganchó y es el que ya la vio toda. Está muy, muy padre. Voy a aprovechar para aventarme un maratón o luego la podemos ver juntos. Sí, estaría bien. Sí, oye, ¿y tienes novia? No, nada, nada por el estilo. ¿Tienes hijos? No, tampoco. Ok, ¿has estado casado? No, tampoco. No es que sea virbe, tiche, pero uno tiene que preguntar estas cosas porque luego no sabes. Sí, sí, entiendo, sí. Sí, que no tienen nada de malo si tuvieras hijos, pero pues a veces hay personas que les cuesta como... Aceptar eso. Totalmente, sí. Oye, se me olvidó pedir algo. Más bien, no se me olvidó, te estaba esperando. ¿Quieres ir tú, quieres ir yo, quieres que yo baje? Yo voy, no te preocupes. Ok. ¿Te encargo un té? Un tecito. Un té. ¿Lo quieres que te lo endulcen o lo quieres hacer natural? Natural está bien. Ok. Por favor, de frutos rojos o de lo que tengan, pero que sea un té caliente, por favor. Pero no te vayas, porque ya me ha pasado. No, me voy a aventar de aquí al segundo. Oigan, pues sí me cae bien. Y está chulo. No me juzguen porque digo que está chulo, ok? Aquí tienes. Ay, muchas gracias. ¿Y qué música te gusta? Pues me gusta de todo un poco, la verdad. Me gusta mucho el rock, también mucha la música electrónica. Me gusta de todo un poco. ¿Tocas algún instrumento? No, nunca aprendí, toda mi vida fui deportista. Ok, ¿qué te gusta del deporte? ¿Cuál es el que practicas? Practicaba mucho fútbol americano y también fútbol soccer. Sí, tienes la pinta porque estás grandote. Sí, me gustaba mucho, pero muchas lesiones y dije, no, mejor lo mío ya pues a la escuela. Ok. ¿Ya de plano no lo juegas? Ya no lo juego, pero a veces... Yo te quería hacer porras. Es muy difícil jugar americano ya cuando estás grande, pero fútbol, soccer a veces juego con mis amigos. ¿Y eres de los que están en la banca o si juegas? No, si juego, soy muy competitivo, me gusta mucho competir. Muy bien. ¿Tú no haces ejercicio? Sí, pero soy malísima para los deportes porque tengo muy poca coordinación, pero para el gimnasio sí soy muy buena, entonces levanto pesos en el gym y bailo, me encanta bailar. Pero no que no eres buena coordinando. Tengo mucho ritmo, como las coreografías te las enseñan, o sea, te las explican paso por paso, que sí las puedo retener. Pero por decir, si yo quiero jugar fútbol, no puedo pegarle a la pelota. ¿Qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Dias Oficial y investigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.